Bienvenido a la Estación Virtual Especial de ARSAT. Aquí tendrás la oportunidad de explorar y descubrir más sobre la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional. Soy tu guía en esta aventura. El ARSAT-1, primer satélite geostacionario argentino lanzado el 16 de octubre de 2014, brinda servicios en banda K para toda la Argentina y países limítrofes. El ARSAT-2 fue lanzado el 30 de septiembre de 2015, brinda conectividad en banda Q para todo el continente americano. Estos satélites, junto a la televisión digital abierta, la red federal de fibra óptica y el data center, son desplegados y monitoreados desde la estación terrena. Preparate para descubrir más sobre ARSAT. Date la vuelta y verás un holograma de la estación terrena en Benavides, provincia de Buenos Aires. Es hora de explorar en detalle cómo llevamos adelante nuestra tecnología y cómo contribuimos al mundo de las telecomunicaciones nacionales. Mientras explorás la planta, verás diferentes marcadores. Al tocarlos, podrás sumergirte en cada aspecto de nuestro trabajo. ¡Adelante! ¡Comencemos! La televisión digital abierta permite el acceso y la distribución. El centro de control satelital opera sobre los dos satélites gravitacionarios de telecomunicaciones. El ARSAT-1 en la órbita 71 grados 8, longitud oeste y ARSAT-1. Subimos hacia el otro centro de operaciones, que es de la Red Federal de Fibra Óptica. Esta es una amplia red mayorista de transporte de datos, que llega a diversos... Corramos el predio de la estación terrena. Hacia la izquierda, hay 29 antenas que operan en diferentes rangos de frecuencias. Banda K-U. Banda K. El Centro Nacional de Datos es uno de los más confiables y seguros de Latinoamérica, con certificaciones de construcción y diseño Tier 3. Has llegado al final de esta increíble experiencia en nuestra estación espacial virtual. Gracias por tu participación y por unirte a nosotros en esta experiencia virtual. Esperemos que te lleves este gran recuerdo y que sigas interesado en descubrir más sobre el apasionante campo de las telecomunicaciones. Hasta pronto, aventurero espacial, y que tus futuras exploraciones sean igual de emocionantes. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.